Maíz Maíz Conocido Sostenido nuestro ser Lloró no deje cuando fuiste corriente Traído serán Arrancados Te he dejado a visitar Sigues vivo en mis penas En mi carnet Adornados Estos van a tierras cultivar Adornados Para la fuerza de colar Dignidad Dignidad Dulce dignidad Dignidad Más 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 En mí Sistir Lloró no deje Listo para que a tu mirar No me ha dado amor Para la fuerza de todas No cruzamos la frontera Hacia el otro lado Fuella de los nulos De niños Traes Dúlce maíz Traíz Dúlce maíz